Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es de las universidades, me están pidiendo mucho de las universidades que existen en mi país, Bolivia, porque quieren saber un poquito. Entonces he estado investigando para traerles las mejores informaciones, ¿no? Entonces antes de comenzar este video, no te olvides por favor de dejar tu like, de compartir este video, de suscribirte a mi canal que ayuda muchísimo, no cuesta nada, y de seguirme en mis redes sociales como en Instagram, que te lo dejo aquí. Siempre estoy respondiendo a las personas que siempre me preguntan alguna duda que tengan acerca de alguna universidad o de algún valor que yo les pueda ayudar, estoy acá. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la Universidad Unifrance, que queda en Santa Cruz de la Sierra, mi ciudad en Bolivia. Entonces yo he hecho mis investigaciones. Hay muchas personas que vienen a informarte, no sé qué, nananá, me informo, pero son, o sea, no me voy a poner a preguntar a todas las personas. Todas las personas somos diferentes. Una persona me dice una cosa buena, yo le pregunto a ver cuáles son las cosas negativas, cuáles son las cosas positivas, y todos vienen y me atacan como si yo fuera el que esté opinando. No, yo recaudo toda la información y se las traigo a ustedes. Siempre va a haber opiniones diferentes y me gustaría de verdad que pongan en los comentarios, quizás yo me olvide de algo, quizás la persona que me pasó se olvidó de alguna información y yo no pude ponerla en el video. Entonces, si ustedes saben alguna información, yo los fijo aquí abajo, los comentarios, para que otra persona lo pueda leer y se pueda informar mejor. Así como ha habido en la Usebol que me han comentado y me dijeron, David, es así, ahora tiene estas nuevas cosas que ha implementado, entonces yo lo coloco y lo pongo ahí para que ustedes lo puedan ver, informarse mejor y tener los mejores resultados y elegir la mejor universidad que ustedes quieran. Yo no estoy aquí para criticar, sino para traerles información. Así que, por favor, paz. Uno de los puntos positivos es que la universidad, o sea, la universidad es nueva en la ciudad de Santa Cruz y el centro administrativo es mejor organizado, o sea, en resolver las cosas, en darte algún documento que tú necesites, que tú vas a necesitar o alguna información que tú necesitas saber, ellos lo resuelven muy rápido porque no es muy grande la universidad. Está ubicada en el centro de Santa Cruz, lo que facilita mucho a las personas de estar cerca de todo. Otra cosa buena es que no ha habido nunca abuso, digamos, de extorsiones u otras cosas que él haya vivido, que haya pasado o que otras personas también me han pasado. Siempre ha sido correcto en la forma de corregir, en la forma de dirigirse a los docentes. El campus, como le decía, no es grande, pero siempre están tratando de mejorar, de implementar alguna cosa nueva para que los estudiantes tengan una mejor, ¿no? Una mejor organización y tengan un bonito campus universitario. Y como siempre les he repetido a ustedes, las personas que van y estudian en Santa Cruz, vamos a compartir todos los docentes. Los docentes que están en la Católica, en la ODAVOL, en la UCEVOL, en la UNIFRANCE, en la Gabriel, todos trabajan en diferentes universidades y así trabajan en la UNIFRANCE también. O sea, hay los docentes. Eso es lo bueno. Una cosa que sí me dijeron mucho es que la universidad no tiene convenio con muchos hospitales públicos de la ciudad de Santa Cruz, con lo que, o sea, casi no vas a ir a todos los hospitales a no ser, dicen, que el docente o el doctor que de esa materia trabaje en ese hospital para que tú puedas ir y hacer ahí tu práctica. Entonces no tienen ese convenio. Otro punto negativo es que me han dicho que el internado es caro. Les voy a decir los valores. He investigado los valores. He preguntado. Claro que siempre se van actualizando. Cada año cambian, suben o bajan. Entonces eso siempre va a haber, pero le voy a dar un valor estimativo o que se acerque, ¿no? El valor de la universidad mensual es de 1,850 bolivianos. Antes era 1,397. Entonces, como les dije, siempre va subiendo. Claro que si pagas el semestre, tienes un descuento del 10%. Obviamente hay que informarse para ver si te pueden hacer otras rebajas o que tú pagues todo el año. Siempre hay un descuento. Ahora, cuando terminas toda la carrera y ya te toca ir al internado, el internado es el más caro de todas las universidades. Sale alrededor de 27,000 bolivianos. Cuando haces internado en Bolivia, tú tienes que pagar tanto a la universidad como tienes que pagar el hospital. Pero este valor de 27,000 bolivianos, la universidad se encarga de pagar el hospital. Obviamente que lo puedes dividir, pagar al mes o como ya está hablando bien en la universidad, en el centro administrativo. Hay un descuento que si tú pagas todo completo, te sale 24,000 bolivianos. Entonces, es muy caro. La verdad que sí, es una de las universidades que cobra un poquito caro en el internado. También, como les dije, todo va subiendo. Como era 27,000, puede ser que suba este año que viene, o puede ser que vaya, o puede ser que se mantenga. Entonces, siempre hay que estar informado en eso. Esta universidad, la Unifrance, como la UCEVOL y la UDAVOL, sí hacen el examen de grado que les dije que es como hacer una tesis, ¿no? Y el examen de grado está, creo que es la única universidad que tiene un curso para prepararte para el examen de grado. Puede ser positivo para algunas personas, puede ser un gasto más para otras personas, pero me pasaron los valores, más o menos, aproximadamente, les voy a decir. Se llama el pregrado, que después que terminas un año de internado, tú tienes que prepararte, ¿no? Para el examen, que es el examen de grado. Entonces, ellos tienen como una materia más, que sería el pregrado, donde sale el curso de 1,400 bolivianos. Ellos te preparan, ellos te guían, ¿no? Cómo va a ser tu examen de grado. Esto dura alrededor de tres semanas, luego de que tú la pruebas esta materia y estás listo para dar tu examen de grado. Es, como les decía, es caro. Es una de las partes más caras. O sea, tanto el internado, que se paga 27,000 bolivianos, el examen de grado. El examen de grado en sí cuesta alrededor de 14,000 bolivianos. Si lo ponemos a 7 el dólar, o sea, en mi país, da alrededor de 2,000 dólares. El examen solo, solo cuesta 5,000, pero ellos te lo dan en 14,000, porque va incluido todo, ¿no? Todo lo que tú necesitas hacer para dar tu examen de grado. Ya no es mala, pero sí se gasta mucho en lo que es en la parte final de la carrera, ¿no? Tanto en el internado, que son 27,000 bolivianos, y tanto en el examen de grado, porque en la Udabol y en la Ucebol no existe esa materia de pregrado, pero aquí sí existe, que tienes que pagar alrededor de 1,400. Eso sí va incluido en los 14,000 bolivianos. Entonces, esas son las informaciones que yo he recaudado de varias personas. Es una universidad nueva en la ciudad de Santa Cruz, o sea, el módulo es nuevo. Hay, como les decía, Unifrance en otras partes del país, pero acá en Santa Cruz ha sido una nueva universidad, donde no es grande la universidad, está en un buen sector, está ubicada en el centro, y por eso tiene una mejor organización administrativa. En eso no te puedes preocupar. En los docentes tampoco no te puedes preocupar, porque todos los docentes lo hemos compartido. Mis docentes han trabajado en la Unifrance, en los Udabol, Ucebol y todo. Siempre va a depender mucho de la administración de la universidad. Como les decía, ellos no tienen muchos convenios con hospitales públicos de la ciudad. Entonces, eso dificulta mucho a veces la práctica, a no ser de que el docente trabaje en el hospital público. Por ejemplo, el San Juan de Dios, si él trabaja, claramente vas a ir a hacer tus prácticas ahí. En sí, es una universidad buena. Es un poquito carita al final de la carrera, porque tienes que hacer muchos papeles y tienes que pagar también, porque es primera vez. Yo también no sabía que había como que una materia de pregrado que se paga 1400 y que tiene sus pros y sus contras, yo creo. Para una persona que no sabe cómo es un examen de grado, pues está perfecto. Va a aprender a saber cómo es el examen de grado. O otras personas pueden hallar lo absurdo o qué sé yo, para ganar un poquito más. Pero eso ya va a depender mucho de ustedes. Yo solamente les traigo la información y de verdad espero mucho que les sirva esto. Voy a seguir trayendo. Creo que de la Universidad Ecológica también me han pedido y voy a investigar y no se enojen conmigo. Yo solamente soy así, la persona que les trae la información para que ustedes puedan elegir la mejor universidad. Y ustedes también tienen que investigar, saber un poquito, informarse. Yo es lo que he recaudado de varias personas. Así que muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya servido de verdad muchísimo. Aquí estoy para servirles, para ayudarlos, para guiarlo en lo que yo pueda. Porque a mí me hubiera gustado también que alguien hubiera hecho todas estas informaciones para yo poder elegir la mejor universidad. Pero gracias a Dios, elegí la mejor universidad. Así que muchísimas gracias. No olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a mi canal. De suscribirte, por favor. De activar la campanita, que ayuda, ayuda muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.